guardate bien este vídeo porque seguro que vas a volverlo a ver un montón de veces y es que en este tutorial os voy a enseñar cómo funciona el camera tracking nativo de after effects de principio a fin y veremos un montón de trucos para que no se resista ningún plano si sigues el canal sabes que tengo un montón de tutoriales de camera tracking utilizando diferentes software hemos utilizado sintáis hemos utilizado blender hemos utilizado pf track pero esta vez me gustaría que viéramos en profundidad cómo funciona el sistema de camera tracking nativo que tiene after effects ya que es algo que muchos me preguntáis y quedas hasta el final porque vamos a descubrir un montón de trucos que seguro que no sabías para realizar un tracking de cámara perfecto dentro de after effects y cómo funciona el camera tracking dentro de after effects pues funciona de un modo similar al de otros software profesionales de cámara lo que va a hacer after effects es analizar una imagen y buscar puntos para rastrearlos y analizar cuál es el movimiento que tienen durante el plano con toda esta información de movimiento adobe after effects utilizará su algoritmo para tratar de replicar la posición relativa de la cámara y recrear esa escena a partir de esa información que ha calculado y en este tutorial os voy a enseñar cómo añadir textos y elementos 2d a un plano que hemos grabado como en este ejemplo pero las bases son las mismas para que añadáis cualquier tipo de objeto que se os venga a la cabeza bueno pues vamos a ello para que veáis un poco cómo funciona el tracking de cámara de after effects tengo este plano aquí que bajado estos planos que vamos a ver los he bajado de artlist.io es una página brutal donde vais a poder encontrar tanto músicas como stock footage efectos de sonido y un montón de cosas de una calidad alucinante y si queréis probarla en la descripción del vídeo tenéis un enlace para conseguir dos meses gratis en artlist.io una locura bueno pues este es el plano que vamos a utilizar y lo que voy a hacer es crear una nueva composición simplemente arrastrando hacia aquí y fijaros cómo se crea mi nueva composición que tiene el tamaño y las características de ese plano voy a recorrerlo un poco para ver de qué se trata pues como veis es un hombre corriendo y la cámara empieza desde el suelo para después subir y girar para encontrarnos con esta parte del plano que no veíamos al principio vamos a empezar con el tracking de cámara que es tan sencillo como seleccionar nuestro clip y nos vamos a ir a animation y vamos a seleccionar track camera y tras que aparece este diálogo analyzing background y automáticamente aquí arriba va a decir que se está inicializando el tracking de cámara ha empezado fijaros que bastante rápido y yo no he tenido que decirle todavía nada after effects ahora dice solving camera porque ha terminado hacer el track y automáticamente y como podéis ver sin necesidad de que yo tenga ningún tipo de input él ha generado lo que considera un track de cámara veis estos son todos los puntos que él ha generado tenemos aquí la opción del track point size track point size y target size con lo que yo si hago más grandes los puntos tengo la posibilidad de verlos mejor los puntos son los track points y el target son estos círculos que se crean que nos van a indicar dónde estaría el plano que se forma entre varios de los track points seleccionados por ejemplo cada tres fijaros que genera este tipo de figura o yo podría simplemente hacer clic y arrastrar y se generaría una figura geométrica y esto que se denomina target nos indica la forma y sobre todo la orientación que entiende after effects en la que esos puntos están si yo hago clic aquí en avanzado antes de crear cámara fijaros que tengo varias opciones primero es el sol método que esto seguro que suena de otros programas de motion tracking y en este caso tengo varias opciones puedo decir que deje after effects detectarlo con auto detect tengo la opción de típico escena plana o pan en trípode en este caso yo creo que lo podemos dejar en auto detectar el error promedio que calcula after effects que tiene ese sol de cámara en este caso es 1.22 píxeles que no es demasiado grande pero podría ser menor y aquí tenemos una opción que se llama detail analysis si yo pincho aquí fijaros como vuelve a reanalizar la imagen pero esta vez va a tener en cuenta muchos más detalles de los que tiene en cuenta si hacemos el track directamente sin activar esta opción pero pues after effects ya ha terminado de calcular con detail analysis y fijaros como para nuestra sorpresa el average error en lugar de ser más pequeño ahora es más grande 1.42 píxeles y estos son cosas que a veces pasan usando el tracking de cámara de after effects porque como vais a ver tiene bastantes pocas cosas que yo pueda controlar lo que sí que puedo hacer es tratar de eliminar todo aquello que piense que puede estar generando que after effects se vuelva un poco loco o se confunda al hacer ese camera tracking por ejemplo una de las cosas que yo puedo hacer y que son muy útiles es en el caso de objetos que se están moviendo como es este con el caso de este señor lo mejor que puedo hacer es tratar de eliminarlo del camera tracking para que after effects tenga menos problemas a la hora de hacer el motion tracking si yo quisiera hacer algún tipo de máscara lo que tendría que hacer es vamos a precomponer y vamos a decir que queremos dejar todos los atributos en la capa original digo ok con lo cual ahora esto está precompuesto veis como el camera tracking se ha quedado aquí fuera y si quiero acceder al interior simplemente hago doble clic y sobre este interior yo podría por ejemplo generar una máscara y eliminar todo aquello que yo quiero que los 3x no tenga en cuenta le voy a decir que sustraer y lo que sí que tendría que hacer es animar esta máscara a lo largo del tiempo ya he hecho una pequeña una animación de la máscara para tapar el elemento que se está moviendo en el plano y ahora simplemente tendría que salir fuera y volver a decirle a nada es hemos terminado y fijaros como el error promedio ha bajado un poco y ahora tenemos 1.39 píxeles y es que esto ayuda un montón esto va a ayudar un montón a after effects a eliminar todas aquellas cosas que puedan estar interfiriendo con el camera tracking si tenéis objetos que se mueven si tenéis personas que están interactuando en la escena lo mejor es eliminarlas para que así el track de cámara sea se centre solamente en el entorno y no en los objetos que se están moviendo que más cosas podemos hacer para que after effects entienda mejor el plano que le estamos dando y pueda hacer un camera tracking mucho más preciso bueno pues otra de las cosas que podemos hacer que entrar otra vez dentro de mi recomposición es utilizar el un sharp mask que si os dais cuenta lo que hace es enfocar mucho más la imagen con lo que muchos de los detalles que no se veían a primera vista ahora sí que serán accesibles por after effects si yo salgo después de aplicar el un sharp mask fijaros que puedo darle valores extremadamente altos podría salir de aquí y reanalizar la escena y caras como ahora el error promedio es de 1.26 lo hemos logrado bajar todavía más pues vamos a dar por válido este 1.26 y tener en cuenta que todavía hay más cosas que nosotros podríamos hacer en el caso de que after effects tuviera problemas para hacer un track de cámara en un plano que le estamos dando cuando él hace este análisis aunque yo le he añadido ese esa máscara de enfoque para que tenga más detalle está tomando en cuenta todos los canales de la imagen está tomando en cuenta tanto el color como la luminosidad y si hay cambios de iluminación muy bruscos eso tiende a confundir a los a los softwares de camera tracking hay una cosa que podríamos hacer que nos va a permitir eliminar por completo toda la información de color quedarnos solamente con las texturas y esto es algo que muchos softwares de camera tracking llevan incluido vamos a poder replicarlo utilizando simplemente una combinación de efectos dentro de after effects yo he creado un preset al que llamado filtro track y fijaros que cuando lo aplicó la imagen veis lo que sucede está eliminando toda la información de color y sólo se está quedando vamos a eliminar el sharp mask porque no nos hace falta y digamos que sólo está mostrándome los detalles de la imagen sólo tengo los detalles sólo tengo los bordes las texturas pero el color ha sido obviado y es todo gris esto en casos extremos en los que no estamos obteniendo resultados buenos o sólidos utilizando el tracking de cámara por defecto o haciendo uso del sharp mask vamos a poder llevar a cabo esta operación y vamos a rescatar un montón más de detalle de nuestro plano lo cual servirá mucho al software de camera tracking para poder generar un sol mucho más preciso y para que no tengáis que empezar desde cero y replicar este efecto con todos los pasos que lleva que no son demasiados pero os va a ahorrar un montón de tiempo vais a poder descargar este preset desde mi gamro de manera totalmente gratuita pero bueno si me queréis dejar un eurillo bienvenidos esta combinación de efectos lo que va a hacer es llevar toda la escena al gris medio y después componer con la versión invertida y desenfocada y no os preocupéis porque no hace falta que recreéis este efecto desde cero así que ya sabéis que la descripción del vídeo tenéis el enlace a mi gamro donde podéis descargar este preset de manera totalmente gratuita y esto no es algo que vamos a hacer todas las veces pero vamos a poder utilizar este tipo de efectos en los casos más complejos en los cuales after effects no es capaz de obtener un resultado correcto a partir de nuestra imagen en este caso lo que vamos a hacer es borrarlo no nos hace falta con 1.24 1.24 vamos a darlo por válido elimino la máscara y fijaros como tengo todos estos puntos y ahora lo que me interesaría es generar un origen de mi escena y una cámara para ello tengo varias opciones yo puedo seleccionar uno de mis puntos fijaros que simplemente acercándome veis cambia de color y eso me indica que estoy seleccionando uno de esos puntos de track y cuando hago botón derecho tengo la opción de crear sólido y cámara nulo y cámara o texto y cámara también puedo borrar puntos ahora a mí lo que me interesaría es crear un sólido y para ello voy a seleccionar varios puntos selecciono varios botón derecho y voy a elegir crear sólido y cámara after effects ha creado un sólido y ha creado una cámara si yo salgo de la vista y me voy a una vista lateral esta es mi cámara este es el sólido que ha creado y este es el movimiento que está generando la cámara a lo largo del tiempo como veis gira y se mueve hacia adelante vamos a volver a la vista de cámara y qué es lo que ocurre que cuando yo selecciono esos puntos y le digo after effects que me cree un plano y una cámara el plano que me ha creado tiene una posición que pueden ser cualquiera en este caso es 1500 podría ser menos 7000 podría ser lo que sea porque no tenemos acceso a esa información y a esas decisiones que está tomando after effects entonces si yo lo que quiero es que el cero de mi escena esté en una zona por ejemplo pues al inicio decir a mí me gustaría que el cero de mi escena estuviera aquí vamos a hacer control z vamos a seleccionar los puntos y esta vez antes de decir crear sólido y cámara lo que voy a hacer es decir set ground plane and origin es decir ya le estoy diciendo after effects que esto es el suelo y que además el origen está aquí y ahora ya botón derecho sólido y cámara y fijaros como la posición de ese sólido ahora ya así es cero es decir el centro de mi escena está aquí voy a elegir otra zona por ejemplo pues imaginaros que elijo esta otra de aquí como en la muestra con otro sólido otro aquí fijaros como hacemos un play y vemos como realmente esos sólidos están perfectamente integrados dentro del movimiento yo quiero añadir un objeto aquí por ejemplo un texto pues vamos a elegir vamos a escribir cámara como en el ejemplo este es mi sólido cero voy a elegir el texto f4 para sacar las propiedades este es el botón para decirle after effects que quiero que el texto se convierta en 3d quiero que tenga la misma posición que este sólido azul pues eso sería tan sencillo como seleccionar el sólido copio la posición y lo voy a pegar dentro de mi texto ahora ya puedo ocultar este sólido veis como mi texto se mueve perfectamente siguiendo la animación de cámara que ha creado after effects puedo añadirle motion blur a mover un poco al lateral y ya veis que es súper sencillo poder añadir objetos que siguen ese movimiento de cámara dentro de after effects imaginaros que en lugar de un texto es por ejemplo pues no sé si que queríais poner quisierais poner un fuego en la ventana sería tan sencillo como de nuevo importar capa 3d seleccionamos nuestro sólido de referencia y copió la posición en esa pieza vamos a cambiar el modo de fusión screen por ejemplo generos que en lugar de otro texto pues ahora lo que estoy poniendo es un fuego en el edificio en la ventana y fijaros como también sigue el movimiento perfectamente le podemos añadir motion blur de nuevo aquí mi personaje imaginaos que el fuego estuviera más centrado veis está el fuego está por delante mi personaje debería estar por detrás pues esto sería tan sencillo como voy a duplicar la capa el pleito original y voy a dar entrada y salida por ejemplo desde aquí hasta aquí pues de ese fragmento puedo hacer una rotoscopia usando rotobrush si os sale este error lo que tenéis que hacer es directamente borrar el camera tracking porque ya lo tenéis en esta pista y no nos hace falta de duplicado lo que puedo hacer es utilizar rotobrush 3 seleccionar el primer término de mi personaje defino el rango como ve al final y ya lo tendría recortado ahora ya vamos a hacer un freeze va a calcular cada fotograma y los va a guardar en caché se cambia el color a este morado y ahora ya puedo salirme y a mi personaje ahora sí está por delante de ese fuego un poquito de feather de 8 y da el contraste a 60 y fijaros perfecto y es que ya has visto que utilizar el camera tracking que lleva after effects de modo nativo es algo súper sencillo y sobre todo nos va a sacar de más de un apuro cuando tengamos que hacer un track de un modo muy rápido y no tengamos tiempo ni ganas de llevarnoslo a un software más profesional y hay otra pregunta que me hacéis un montón puedo llevarme esta información desde hacer efectos a blender y la respuesta es que si te lo puedes llevar de hecho tengo un tutorial en el canal donde explicaba cómo hacerlo con un plugin de pago pero si te gustaría que hiciera una segunda parte de ese tutorial de camera tracking usando after effects y quieres que nos llevemos esa información a blender por favor déjamelo en los comentarios si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil por favor déjate un like y si aún no estás suscrito al canal este es un momento ideal para que lo hagas y si ya te has animado a hacer camera tracking usando after effects pero ahora te falta grabar un plano para poder hacer el track aquí te dejo un tutorial para que puedas utilizar tu teléfono móvil y tener unos resultados perfectos os vemos en el próximo y